Y bueno, hoy vine acá invitado por cielo a este encuentro de mujeres con mucho entusiasmo también. Bueno, ahora particularmente en el Congreso vamos a presentar los proyectos que dijimos que íbamos a presentar durante la campaña, proyectos vinculados con el trabajo, con el fomento del trabajo, alivio fiscal, la gente está harta de pagar impuestos, esto es lo que me dicen cada vez que camino, que entro a cualquier negocio o a cualquier hogar entrerriano, hay una asfixia fiscal que no se aguanta más, proyectos vinculados con la educación, trabajo y educación, siempre dijimos que eran los dos vectores que nos van a poder sacar adelante, y proyectos vinculados con la seguridad también, ahora vemos cómo se pelea el Ministro de Seguridad de la Nación con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y nadie se hace cargo de la droga, y la droga crece todos los días en la Argentina y también en nuestra provincia, frente a la ausencia del Estado. Bueno, vamos a trabajar sobre todos esos temas en el Congreso, y también tenemos la obligación de prepararnos en Entre Ríos para tener un programa de desarrollo, un plan de transformación de nuestra provincia, después de 20 años de ser gobernado por el mismo espacio político, y tenemos que dedicarnos este año sobre todo, que es un año no electoral, básicamente a eso, a estar preparados. Bueno, yo siempre dije que acordar con el fondo es evitar males mayores, no quiere decir que es la solución de los problemas, yo creo que este año va a ser igualmente durísimo para los argentinos, pero sin el acuerdo va a ser peor todavía. Ahora, para votarlo yo quiero ver la letra chica, porque si el acuerdo, por ejemplo, implica más aumento de impuestos, yo no lo voy a votar, no voy a traicionar el mandato popular.